hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo para mi gente interactiva de youtube como siempre en f punto interactivo aprendemos de todo un poco y si eres de las personas que está a punto de comprar su monitor y no sabes cuál es el mejor pues hoy te voy a enseñar las distintas tecnologías que tienen cada uno de los monitores así que no te pierdas este por mente esa tablita que está viendo usted en pantalla me va a agradecer profundamente porque porque prácticamente está resumido todo lo que tiene que ver con tecnología en cuestión de un monitor y aquí mismo están las pautas y el conocimiento para que usted elija el mejor antes de estar en detalle con todo lo que tiene que ver con los monitores le voy a explicar brevemente el contenido de esta tabla de izquierda a derecha entonces empezamos con el panel en el panel hay tres tecnologías bastante comerciales una de ellas pues es el de a el ips y el oea estas tres tecnologías pues tienen ventajas y desventajas que igualmente a más adelante pues les voy a explicar los fabricantes de monitores que pueden ser distintas marcas como LG Samsung BenQ estas empresas deciden en qué van a construir en qué tecnología van a realizar el desarrollo del monitor entonces pueden escoger cualquiera de estas tres listo bueno ahí ya queda explicado cuáles son esas tecnologías ahora en la segunda columna encontramos el tiempo respuesta los monitores también tienen esas características más especificaciones cuando tú estás buscando un monitor te va a mostrar que algunos tienen cinco milisegundos o milisegundos tres milisegundos el campo de los jugadores entre más mínimo sea el valor del milisegundo va a ser mucho mejor y el mínimo es uno entonces es lo ideal para cualquier jugador porque estos milisegundos es el tiempo en que tarda un pincel en cambiar de color que es de blanco a negro o de gris a gris esa es la terminología entonces vas a encontrar pues monitores de un milisegundo hasta 10 pero pues hoy en día han ido mermando esto con el tiempo con el avance del tiempo bueno luego encontramos la tasa de refresco hoy también se maneja un estándar hace mucho tiempo se encontrará monitores de mínimo 30 ejercicios hoy en día los que más 20 son a 60 ejercicios si tú también eres un jugador que le encanta pues la parte de jugabilidad y que se le conocemos como gamers entre más alto sean los ejercicios que la tasa de refrescos se miden ejercicios pues más rápido va a ser como la expresión de cuadros en un segundo entonces te lo explico si el monitor es 60 es de 60 ejercicios entonces te muestra te muestra 60 cuadros en un segundo si es de 144 ejercicios te muestra 144 cuadros en un segundo qué pasa aquí esto va muy ligado con la tarjeta gráfica te voy a poner un ejemplo yo tengo una tarjeta gráfica que me ofrece 120 frames por segundo en un juego el monitor debería tener esa misma tasa de refresco 120 ejercicios para que muestre los 120 cuadros en un segundo de nada me sirve tener una muy buena tarjeta gráfica que me que me de 120 frames por segundo y el monitor mío sea de 60 ejercicios porque no estaría sacándole como el jugo o el mayor rendimiento a esa tarjeta gráfica si no los si no lo está representando en el monitor entonces ahí ya tienes pues también una idea de todas formas si quieres aprender mucho más sobre este tema de la tasa de refresco de los ejercicios en los monitores tengo una parte de script al vídeo una url donde tengo un vídeo donde solamente hablo de esto igualmente en la parte superior debe estar apareciendo pues un mensaje de vídeos sugeridos para que ingreses bueno y por último que encontramos la resolución entonces la resolución si hay unas cositas por ahí que si me gustaría pues detallar más adelante como digo pues no lo voy a decir todo ahorita sino que es como una introducción y pues vamos a encontrar monitores hoy en día el estándar también es full hd anteriormente cerrar el hd pero pues hoy en día todo es full hd que es 1920 x 1080 luego sigue el qhd que es 2560 x 1440 luego el hd que pueden ver también ahí los el tamaño de la tela de la del monitor o de la resolución y también cuando lo eran de 2k no si lo eran de 2k usted ya sabe que está ante los 2560 x 1440 sigan de 4k pues ya también y 8k de formas también quiero resaltar que en los 2k hay un mayor ancho de pantalla porque puedes encontrar monitores que se les conoce como white y ultra white ya saben igualmente pues más adelante lo va a explicar bueno esta es la introducción ya con eso pues usted también puedes con el monitor ahora ya vamos a entrar en la parte de conocimiento porque si no hay conocimiento no hay claridad sobre el tema pues no vas a saber cuál elegir entonces vamos a empezar con los paneles en los paneles pues vamos a hacer algo muy didáctico pues aquí usted puede ver un pequeño cuadro donde vemos el v al ips y el tema los mejores monitores a la fecha en cuestión de tecnología color rapidez son los ips los que le siguen son los tn y digamos como el tercer lugar está el oea por eso usted puede ver que en este panel de colores resalta mucho más el ips algo que quiero hacer o que quiero que usted tenga más bien salvedad y es que esa tecnología es cambiante está mejorando día a día hoy tal vez le estoy diciendo que el mejor panel es ips no sabemos en unos meses cuál si se va a seguir siendo el mejor o no porque le digo yo es si usted busca diferencias en esos tres paneles y usted está buscando del año 2019 va a darse cuenta que en cuestión de milisegundos los mejores son los tn pero resulta que hoy en día los ips tienen que están manejando ya milisegundos de 1 y 3 antes encontrar un ips con un milisegundo era súper difícil ya entonces pues hay que tener mucho cuidado con esto porque en cualquier momento pues puede cambiar los tn fueron paneles de muchos años o sea nos viene acompañando esta tecnología en muchos monitores son muy económicos por el proceso de fabricación los tn fueron los buenos que lo había dicho son los primeros pues en salir al mercado que se encontrarán pues en las pantallas planas fueron los que desplazaron a las pantallas crt era lo primero y último en tecnología luego salió el ips el ips pues prácticamente quiso mejorar lo que tenía el tn pero los tiempos de respuesta eran muy malos y también la tasa de refresco no era tan buena entonces siempre usted notaba y escuchaba que el ips te ofrecía muy buen color un contraste aceptable unos ángulos de color bastante bueno los ángulos como usted se hace del lado izquierdo derecho o arriba o abajo y usted siempre debe que conserva el color como que se ve la imagen mientras que los tn no permiten hacer eso es muy irregular por esa parte y el uva quiso rescatar como lo mejor del tn y el ips pero aún le falta en cuestión de tecnología los ips son más costosos son los que más se compran no lo digo yo lo dicen las ventas lo muestra el mercado personas que se dedican a hacer pruebas de y tienen sus laboratorios de distintos monitores y definen que los ips son los mejores para mostrar una tablita bastante resumida donde vas a encontrar las diferencias entre cada uno vale igualmente el internet vas a encontrar cantidad de información sobre eso sobre sobre las diferencias entre los tres paneles pero que sea actual lo que te dije que sea actual porque esa tecnología viene cambiante viene mejorando mucho listo en esta parte vamos a encontrar una comparativa de los paneles de las distintas tecnologías y calificaciones que se le ha dado pues en cuestión de tiempo de respuesta frecuencia de refresco brillo presión en los colores ángulos de visión profundidad de color contraste y precio los uva tienen muy buena presión de colores y contraste si lo comparamos con un tn los tn tiene muy buenos tiempos de respuesta frecuencia de refresco si lo comparamos con los uva y los ips pues son los mejores en cuestión de todas estas calificaciones pero en cuestión de precio es mucho más alto entonces si quieres un muy buen monitor para jugar estarán los ips y los tn si solamente buscas economía y que te sirva para jugar los tn si buscas un monitor para trabajar desde casa también puede estar los uva y los tn igual mi gente ahora pasamos entonces a hablar de la tasa de refresco y los tiempos de respuesta en los monitores bueno en esta parte de la tasa de respuesta y la tasa de refresco se lo va a explicar bastante didáctico a través de unas imágenes para que sea bien fácil de digerir como se dice pues popularmente el lado izquierdo se encuentra tasa de respuesta que se mide en milisegundos y el lado derecho se encuentra la tasa de refresco que se mide en hercios empezamos con el lado izquierdo tasa de respuesta hay cuatro monitores esos cuatro monitores manejan unas referencias es decir pues como el modelo del monitor y debajo de la imagen en la parte de la letra chiquita demuestra si es de un milisegundo si es de cuatro milisegundos 12 y 8 entonces mira que si tú desplazas digamos la imagen de izquierda a derecha vas a notar que la imagen pierde fidelidad y eso es porque en la rapidez que tiene entre apagar el pincel o más bien entre la transición de un color a otro se demora entonces mira que pues no es no es tan bueno entonces el de un milisegundo si trata de conservar como la fidelidad mucho mejor recuerde que entre más mínimo sea el milisegundo mejor es decir máximo 5 mínimo 1 1 es el mejor 5 pues ahí ya estamos como notando diferencias bueno mira el segundo monitor el benkyu este maneja ya cuatro milisegundos mira que ya se distorsiona la calidad de la imagen de 12 milisegundos también se distorsiona la imagen y el último que maneja ocho milisegundos también muestra pues un deterioro en la fidelidad de la imagen entonces vuelvo y lo repito entre más pequeño o el valor sea uno en un monitor va a ser mucho mejor en la tasa de respuesta ahora vamos con la tasa de refresco les pongo otro ejemplo mira aquí vemos una imagen de 60 hercios a 144 hercios y mira que los 144 hercios mira que el movimiento de la imagen ya no es de pisceles sino de la imagen de la velocidad con que muestra la imagen pues va a ser mucho más rápido le pongo otro ejemplo usted está jugando call of duty warzone tan popular que es hoy en día entonces usted tiene el al frente del enemigo y se le movió muy rápido más el movimiento que usted le da el mouse entonces usted a veces dice uy en qué momento estuvo ahí no yo le alcancé a disparar pero resulta que tu monitor no te está mostrando esa fidelidad que tiene que mostrarte en un campo shooter o sea entonces a veces decimos que el laca a veces decimos que es el ping pero a veces en la tasa de refresco de tu monitor entonces aquí es lo contrario a la tasa de respuesta la tasa de refresco entre más alto sea en ejercicios o la tasa de refresco más rápido va a ser listo entonces dos valores a tener en cuenta por mí estamos llegando a la parte final de este vídeo vamos a hablar de las resoluciones y anteriormente se hablaba del high definition el hd pues ya vemos en la resolución que tiene pues esta denominación 1280 por 120 y también la cantidad de píxeles que se encuentra pues en pantalla luego una transición donde apareció pues el full hd hoy en día pues vas a encontrar siempre a izquierda y derecha monitores televisores que siempre dicen f hd o full hd tú ya sabes que el estándar es como el 1920 por 1080 yo podría ser muy seguro de que hoy en día por la parte de los jugadores de los gamers de que necesitas un buen monitor para trabajar todo lo que tiene que ver con multimedia con diseño de fotografía con edición de vídeo pues está usando mucho el 2k entonces podría decir que estamos en una nueva transición de estándar y el estándar base va a ser el 2k el hd que prácticamente es el 4k pues lo vemos mucho hoy en día en la parte de películas siempre estamos en el 4k también se ve algunos juegos pero la tasa de refrescos siempre se ve limitada siempre puede jugar como a 4k pero a 60 hercios esto pues me imagino que va a ir aumentando con la tecnología con el tiempo ya lo estamos viendo empezar con una tarjeta de vídeo como digo la tecnología es cambiante siempre va mejorando siempre se está optimizando pero pues por ahora si quieres un buen monitor debes empezar con el 2k también vas a encontrar medias de monitores claro está tú vas a querer usar un monitor de 20 pulgadas de 27 de 30 pero pues ya ya depende digamos de qué tan grande quieres tú la pantalla y así mismo se va a reflejar también la cantidad de píxeles que tiene pues el monitor si me gustaría aclarar que en el qhd vas a encontrar monitores mucho más anchos o sea que es cuando ya le vas a encontrar abreviaturas el white qhd o el ultra white qhd vas a estar viendo personas unos ejemplos en pantalla donde ves que uno es más amplio y otro más ancho pero pues también son para personas que trabajan como en adobe premiere que necesitan buen espacio en la parte de fotografía estos son monitores son apenas para eso igualmente ya estás en la capacidad de elegir pues el monitor el mejor monitor para ti dependiendo de tu necesidad espero que hayas aprendido conmigo espero que ha llegado pues a la parte final de este vídeo y si es así pues regálame tu like suscríbete al canal para que no te pierdas vídeos como éste para que sigas aprendiendo con efe punto interactivo si tienes alguna duda o inquietud no dejes de hacerla en la parte de los comentarios y bueno como siempre yo les deseo un feliz día una feliz tarde una feliz noche y les habló france de la vida